El Presidente de la Denominación de Origen de Gran Canaria presentar ante ustedes los actos previstos para este viaje en nuestro municipio, en lo que será una nueva edición de la Noche de los Vinos, una fiesta para la promoción y exaltación de los vinos que se elaboran en Gran Canaria y que el año pasado ya dejó un muy buen sabor de boca entre los asistentes y los participantes. Nos permitió en aquella ocasión, sobre todo, conocer algo más de la cultura de los vinos y a las personas y familias que están dentro de esta tradición en nuestro municipio y en las marcas norte. Este año la Consejería de Desarrollo Socioeconómico, con motivo de la celebración de la segunda edición de la Noche de los Vinos, ha querido convocar el primer setán insular de vinos de Gran Canaria, Coyas y Noronica, un concurso que quiere reconocer el trabajo de la bodega que elaboran y embotellan vinos en esta isla de Gran Canaria. En él participaron bien bodegas de esta isla con cosechas de los años 2012, 2013 y 2014 en las diferentes categorías. Para elegir los mejores vinos se celebró el pasado día 11 de junio una carta de vinos pública por el procedimiento denominado su carta ciega a cargo de un comité de prensa y con un tribunal del concurso que evaluó y dictaminó la resolución. Los ganadores que ya adelantaron el día pasado en el comunicado de prensa serán reconocidos públicamente y recibirán sus premios en la noche de este viernes. Paralelamente, el interés de Garra convocó como complemento esencial a esta noche de vino una actividad dirigida, en este caso, al sector de la restauración para su promoción dentro y fuera del municipio, consistente en un concurso de tapas y pinchos, donde un jurado también pudo valorar, premiar el sabor, la originalidad y presentación y colaboración de los bares, cocherías y restaurantes participantes de nuestro municipio, contando con la colaboración inestimable de la asociación Fomento de Garra. Es por ello que también en este mismo viernes los ganadores recibirán sus premios en un acto conjunto a partir de las 9.30 de la noche en la Plaza de Santiago. Unas horas antes, desde las 19.30 hasta las 24.00, tendremos la oportunidad de disfrutar esta fiesta en torno al vino, con música ambiente desde las 7.30 de la tarde a las 8.30, también con la actuación de un DJ a partir de esa hora y hasta el cierre de la noche. Habrá unos 20 stands dentro de la plaza, donde se ofrecerán vinos, pinchos y tapas de 10 euros a 2 euros. Y sobre las 21.30 horas, como señalamos anteriormente, se hará la entrega de sus premios al vino y pinchos ganadores de los mencionados concursos, que esta noche también se podrán degustar. La noche de los vino es una iniciativa creada por la Consejería de Desarrollo Socioeconómico que dirigía hasta el pasado viernes don Carlos de Poreno, a quien agradezco su presencia también hoy entre nosotros, y sobre todo el que haya apoyado a las familias y personas que dedican su tiempo, su esfuerzo y su pasión a la producción de vinos en esta localidad y en la Comarca Norte. El pasado año, este acto dio un salto cualitativo, saliendo a la calle y dando a conocer a un mayor número de personas la variedad y el sabor de estos productos, así como acercando el trabajo que se realiza en la bodega de esta comarca, promocionando la variedad y los diferentes vinos con denominación de origen que se elaboran en esta isla. Este año ha dado un paso más, e incluye estos concursos que estimulan y premian este trabajo de difusión de nuestros campos. Les anunciaba el principio de mi intervención que me acompaña en esta presentación, la gerente de la denominación de origen protegida de Gran Canaria, Vanessa Santana Hernández, el presidente de la denominación de origen de Luis Roque y la presidenta de la asociación Fomento de Galga Rica-Ranco, que han apoyado, colaborado en la organización de ambos concursos y en la celebración de esta próxima noche de vino con el apoyo también del camino de Gran Canaria, en lo que pretende ser un nuevo encuentro en torno a este producto. Les agradezco nuevamente su trabajo y su apoyo importante. Y qué mejor que escuchar en sus voces, cuál es el balance y los objetivos que con esta iniciativa se pretende conseguir desde cada institución. ¿Quiere empezar con el presidente? Quiero hablar, señor presidente, la de la representación de origen de los habitantes. Señor Artur General, muchisimas gracias por darles al sector del vino la posibilidad de exponernos y que el público de Tanto de Galga como de la zona del noroeste de Gran Canaria como de toda la isla conozca los vinos que estamos elaborando. Cuando se celebraron, se celebró el concurso de vinos y le pusieron el nombre de joyas enológicas, tengo que decir que es que no sé qué locos, pero lo dieron en el clavo. Yo probé por primera vez los vinos del noroeste. Yo conocía los de A.L. pero no conocía los de Gran Canaria. Y lo probé por primera vez en la presentación de los vinos en la Casa de Catalano, en Quesada. Y cuando probé los vinos de la bodega al convento, digo, pero esto qué es, pero es una cosa. Y digo, no es que lo estén diciendo porque estén ganas, es que se me ponen los números que les sabe cuando caté la calidad de estos vinos. porque realmente son joyas. Si la gente supiese lo que hay dentro de esa bodega, el valor, diría, el valor que tendría que ponerle el bodeguero, para no exagerarles con una lentía, ese es más de lo que se está realizando. Pero eso van a decir, y con las producciones que estamos teniendo, eso van a decir, yo quiero vender en un sabatazo, un sabinio, en dos vinos, en dos vinos. Entonces, quiero decir que la bodega es un gran gran que estamos produciendo un vino de una calidad enorme, que podemos competir, con vinos de cualquier zona. De hecho, nos estamos llamando premio, no solo en campeonatos insularios, regionales, a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Y agradecer también aquí por la labor tanto de la asociación, como la labor que está haciendo Vanessa, al frente de la gerencia de promoción de que vamos a ver lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. De la denominación, lo dije, voy a dar la palabra ahora para que después cierre con la gerente, porque creo que la experiencia de ella es importante que la manzcamos y a través de los medios, porque es lo que va a cantar para que la gente enriquece el próximo viernes. Voy a dar la palabra a la señora presidenta del fomento de ganas, que como antes decía, pues es una pieza inintensable en la organización o la asesor de la restauración de ganas de la producción de tapas y pichos que también se va a entregar al frente en este próximo viernes. Doña Rita Ramos. Señora Cárden, señora gerente, presidente, del consejo de nominación de origen y de gran canaria medio de comunicación, como presidente de la asociación de empresarios en el momento de Garda, es todo un orgullo poder participar conjuntamente en la celebración de la noche de los ritmos y nuestras empresas. En este caso, la dedicada al sector de la restauración en el casco de Garda, pueden participar y dar a conocer la rica oferta gastronómica de esta ciudad y su trabajo. Yo creo, como acto, este nos permite a los pequeños empresarios ser más competitivos al tiempo que favorece el crecimiento y la difusión de sus negocios. Todos sabemos que venir a Garda y sentarse en alguna de las terrazas de nuestro casco histórico y disfrutar de las tapas y de los pinchos tan equisitos como los que elaboran nuestros bares y restaurantes es todo un placer para los sentidos. Encima, disfrutarlo en el marco incomparable en el que nos encontramos. De ahí, les felicito a todos los que participaron en el concurso de pinchos pertenece o no a la asociación que me honro en perseguir. Felicite a los bodegueros y personas que van a estar este viernes en Garda mostrándolo y dando a conocer sus dinos y cómo no seguir expresando nuestro gran apoyo y a iniciativas como esta al Ayuntamiento de la Alta para continuar trabajando juntos en los que nos hace crecer como municipio. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias a la Presidenta del Convento Garda por ese apoyo en este y en otras tantas iniciativas como ella bien decía ahora que se está intentando llevar a cabo. Finaliza pues una persona muy conocida también en esta comarca doña Vanessa Santana impulsora y colaboradora cada vez que se le pide pues desde este Ayuntamiento el anterior concejal y el próximo concejal seguro que seguirá tocando las puertas de la denominación de origen y yo creo que menor que ella que vive y que siente pues esta tarea que no detiene su parecer sobre la entrega del vino y el próximo video. Muy buenos días muchas gracias yo creo que habría que decir que Garda ha hecho un antes y un después en el sector del vino porque hay que agradecer a Garda que esa iniciativa y con mayor respeto de cuatro bodegueros locos y un concejal que los seguía iniciaron una presentación de cosechas de vino que el año pasado vimos que se nos clara de aquí en esta casa y decidimos sacarla a la calle la noche de los vinos del año pasado de Garda fue la primera noche de los vinos en Gran Canaria la noche de los vinos significó y ha significado en este año que más o menos estamos en una altura de tiempo la noche de los vinos ha recorrido muchísimos municipios de esta isla hemos estado en la aldea hemos estado en el centro hemos estado en Santa Vida pero lo que hemos parado de volver llevamos un evento que nació en este municipio y que nació de unos bodegueros y del concejal de Carlos Ruiz por la pasión que nos tiene en este mundo volvemos este año como no a Garda un año después porque creemos que es un año de celebración es nuestro año de vida es un año de por qué no y el nacer el concurso de actividades tecnológicas es que aunque nosotros desde el sector hemos siempre demandado al camino que se hace esos premios que hay muchas bodegas pequeñitas exquisitas que no pueden llegar a ese concurso por su capacidad de tenerlo pensamos que había que darle hueco y que era joya etnológica como había dicho don Luis López y que ahí está ese potencial y cómo no decir que el año pasado solo nos acompañó un restaurante de Garda y que muchas veces no hay que invitar sino que este año han visto los resultados del año pasado de niños decirles que aquí no solo van a ver gente del norte es una de nuestras rodeas que viene de San Bartolomé ha puesto una agua porque ya la tiene llena que viene desde desde Bampano hasta aquí va a estar mañana y lo que intentamos que una jornada entretenida divertida de descubrimiento de placer porque no porque vamos a estar entre amigos una copa de vino un pincho buenas temperaturas que esto es una provocación no es una provocación gastronómica sino una provocación para que conozcan el municipio para que conozcan las posibilidades que tiene y que no muchas veces tiene que estar todo en las palmas sino que muchas veces se hacen mejores cosas y más gratificantes fuera de lo que es nuestra capital esperarnos mañana yo creo que va a ser una noche muy interesante el tiempo nos está acompañando un bodega vamos a tener dos bichos y como uno creo que de un día y con precios de crisis ¿no? porque comer tiene que ver por un euro si les aseguro que muchísimas bodegas no cubren no cubren lo que cuesta el producto realmente ni muchos restaurantes tampoco cubren pero esto sí es un acto de promoción un acto de promoción para el municipio para nuestros poderes para todos los restaurantes que están con nosotros en estos actos aquí que no crean que venimos a ganar dinero porque de eso no porque hay muchas cosas que no hago detrás dame la clase y deseando que este es nuestro primer año nuestro segundo año nuestro primer año de vida y nuestro segundo año en casa creo que no sea el último que tenemos que celebrar muchos más y muchas gracias y nos vemos mañana no me equivocaba a permitir que la gente cerrara porque todos saben la pasión que le ponen a esta y a otra agencia yo creo que desde la concejalía de desarrollo socioeconómico de este orientamiento y especialmente por el anterior concejal que ya se nos despide por pronto pues hay que reconocerle el trabajo que se ha estado hace muchos años se ha regalosado la fiesta del queso la fiesta de la cebolla se ha implicado porque los recursos de la restauración en Calda participen cada vez que hay un evento de nuestros productos y es verdad que a lo mejor fue una sana locura enganchar a su bodeguero a los pequeños productores de esta comarca porque en Calda nos llevamos siglos produciendo virus como una etapa de esa creación pero a veces pensamos que esto se está inventando y ya no estamos aquí se considera que es el primer municipio que tuvo viñas se considera en la historia se considera que el primer municipio donde hubieron viñas plantadas en Calda otra cosa es que la evolución hizo retirarlas pero con la historia de África con la piedra de los lagarros y todos los antecedentes que hay dicen nos ha escrito que el primer municipio donde aprecieron los viñas es Calda y eso tenemos a toda una zona de una ciencia para la viña por algo se tendría ese nombre porque evidentemente la gente no ponía un topónimo por amor al arte sino por una realidad estamos contentos vuelvo a decir que se estén participando los productores la denominación de origen los empresarios los ayuntamientos con este y con todos los productos que nos caracterizan nuestra comarca por eso solo deseamos que tengamos una noche festiva que al final lo importante no son esas ofreces como antes hablábamos sino que se rentabilice internamente esa producción que se está actualizando que se conozca nuestro campo histórico que se venga al norte que se coma en nuestros restaurantes que se conozca la producción de vino en esta zona y sobre todo éxito para el futuro porque si hemos pasado un año seguro que vendrá un año de que muchas gracias a los medios a don Carlos Ruiz a la asociación y a la representante de la representación de la representación de la asociación y la asociación y la asociación y la asociación y la asociación de la asociación